¿Qué tal amigos de Grupo en Tiempo Comunicaciones? Pues, en cuestiones de que cómo dan lata estas vendedoras ambulantes en el centro de la ciudad, que estorban, que dejan basura, que no barren, que se ve mal, bueno, pues ya la regidora eh industria de comercio, pues hablará, tendrá un diálogo directamente con las líderes de estas agrupaciones para decirles que ya se tiene el corredor gastronómico, ya se va a empezar a trabajar en él, son solamente ochenta lugares, se quede claro, y es para comida, no para vender tempesquizcles, no para vender calabazas, no para vender manzanas, es solamente para comida. En este caso sería que van a hablar con ellas, son ochenta personas, y las demás personas tendrían que salir del primero y segundo cuadro de la ciudad. vamos a tener una reunión con ellos para este, eh, seguir dialogando con ellos para limpiar el primer y segundo cuadro de la ciudad. ¿Porque quienes estarán asistiendo a esta reunión? Los líderes, eh, la señora, este, Clara, la señora Elvira, la señora Guadalupe, o sea, todas las líderes que, este, que están con las comerciantes. Estamos en diálogo con ellas para seguir, este, pues, convocándoles y dialogándoles con ellas para que no se instalen en el primer cuadro de la ciudad, que es que ya no deben de estar ahí. Así es, pero esta reunión que vamos a tener es, este, precisamente para llegar a algún acuerdo, ya definitivamente, eh, tanto con presidencia, con regiduría y con ellas, para, este, darle solución ya. Principalmente las líderes, que son las que, las que ellas, este, mueven a todo su, a todo su gremio, entonces, este, con ellas son las pláticas que van a hacer. ¿Cuántas? ¿Tres nada más? ¿O? No, son, son seis, siete. Siete. Así es. ¿Haciendo, se han visto nuevamente en las situaciones o casos de personas o ambulantes establecidos en el centro de la ciudad? Eh, precisamente para eso es, para que se, se desalojen, eh, ya hemos comentado una y varias veces que tolerancia. Ya escuchó, cero tolerancia después de la plática con ellas, se está dando ese plazo que habían pedido, ese lugar que habían pedido ellas para que se generara el comercio de la venta de comida típica de Tehuacán, se les va a dar, pero ojo, comida, no estar vendiendo lo mismo que se vende en el mercado dieciséis de marzo. Para el tiempo comunicaciones, Rodrigo Bustillo.